No vamos nuestras rondas de comentarios, es el tiempo de escuchar la participación de nuestro compañero, el renovador, Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Jesús Nova, muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señor, yo tengo que llamar la atención, de manera favorable, a lo que está ocurriendo en el Ministerio de Medio Ambiente. Yo pienso que Seara Hatton comenzó una buena gestión. En este fin de semana lo vi visitar el el plan Sierra, allá en San José de las Matas, que es uno de los manejos de bosques más emblemáticos del país, yo creo que fue el primero, el primera, la primera concesión que se dio para manejar esa parte de la cordillera central, y que al principio se se hizo de manera ejemplar, la sociedad civil, yo recuerdo don Alejandro Grullón, que presidía el plan Sierra por muchos años, y otros prestantes ciudadanos del país, que pasaron por ahí, y entonces eso era un modelo, pero parece que ahora ha degenerado un poco, y entonces la la población se está quejando bastante en esa zona, de que la mística que existía en el antiguo plan Sierra, o en la antigua dirección del plan Sierra, que era que por cada árbol que se derribara, un ciudadano desapresivo que lo hiciera, o alguien para aprovechar la madera, tenía, se le condenaba a sembrar diez árboles más, y eso entonces hacía que la gente respetara, porque lo obligaban a sembrar diez árboles, por cada árbol que pudiera derribar, entonces no era negocio para nadie atentar contra la foresta, sin embargo ahora los ciudadanos de esa zona dicen que al revés, que ahora por cada diez árboles que tumban, siembran apenas uno, entonces el bosque está, está mermando el río Amina, que es un río que caudaloso, que nace en la zona, y que hace tiempo que se está reclamando la presa del río Amina para asistir a la presa de Tavera, que ya tiene, ya su vida útil prácticamente ha culminado, y esa zona de Santiago, de Moca, que de las ciudades que suplen sus acueductos de esa presa, y la propia eh agricultura de la línea noroeste, que se suple también de Tavera, pues ya la presa no es suficiente para la gran demanda, y entonces la la presa de Amina sería la que supliría esa deficiencia, pero si deforestamos la coliera central por por donde se desenvuelve el plan Sierra, el río Amina no va a servir luego para nada, y de hecho ha disminuido mucho el caudal de a todos los ciudadanos de esa zona. Entonces el el ministro, el nuevo ministro de Medio Ambiente, el señor Seara Hatton, acaba de tomar una resolución que yo la considero loable, y es que prohibió, o reiteró la prohibición que ya existía de comercializar y sacar madera de los bosques, está prohibido, eso 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 ocurrió desde los tiempos, yo hablaba en el día de antes de ayer sobre eso, los tiempos en que Balaguer prohibió los aserradores o en el bosque, que fue la una de las primeras medidas para preservar nuestra foresta, y que también incluyó la los permisos de importación de madera, para que no tuviese que tumbarse un árbol para hacer una casita, o para usar la madera para otra cosa, pero eso se ha ido degradando con el tiempo, y depende del gobierno que que sea, se se hacen permisivos a la instalación de aserraderos, y y al al corte de árbol, incluso se ha sido bastante permisivo en los en los manejos, en los planes de manejo de los bosques, en algunos lugares se ha permitido sustituir el pino, la los árboles latifoliados, que son los los que retienen la la capa vegetal por excelencia, los mejores para preservar el bosque, han sido sustituidos en muchos lugares por la por la llamada macadamia, que es un árbol pequeño, que sirve para, que da un frutito, una fruta, comestible, que es muy buena, pero que cuando usted sustituye un pino por un árbol de eso, que de 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 pequeño, de bajo crecimiento, pues la capa vegetal no se preserva de igual manera, y afecta al bosque, lo mismo que estábamos hablando hace poco de la siembra de aguacate, de forma masiva, que se está produciendo no en la república americana solamente, sino en varios países latinoamericanos, porque el aguacate se ha convertido en lo que llaman el oro, el oro verde, es un producto que se puede exportar de manera favorable a los países desarrollados con un alto precio, entonces eso produce divisas, pero en detrimento de nuestros bosques, que no debe ser, por eso hablábamos de la necesidad de que se prohíba la siembra de estos aguacates, sobre todo las áreas protegidas, porque cuando se se declara un área protegida, no es por capricho que se hace, se hace para preservar el agua fundamentalmente que nace en esos, en esas áreas reservadas, en esos bosques, entonces ahí no debería permitirse mucha libertad para sembrar macadamia, ni para sembrar aguacate, y mucho menos para deforestar, de manera que esta disposición del Ministerio de Medio Ambiente, que es, déjame ver el número de la resolución, la resolución treinta y cuatro dos mil veintidós, que prohíbe el el corte y el transporte de madera, de manera que cualquier la policía, tanto el CEMPAS, que es la policía especializada de medio ambiente, como la policía ordinaria, o la o la milicia, los militares, tiene la facultad de detener e incautar, sin miramientos, cualquier camión que esté transportando madera en todo el territorio nacional. Esto es una medida saludable, porque, aunque de acuerdo al estudio último que hizo Medio Ambiente, que determinó que en los últimos veinte años en nuestro país ha aumentado la capa boscosa, o el área verde, más bien, de nuestro territorio, a un cuarenta y dos por ciento, sin embargo, nosotros todavía estamos rezagados con relación a lo que es un país como el nuestro, que es prolífico en 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 ríos y acuíferos, que gracias a Dios somos una 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 isla pequeña, ¿Verdad? Incluyendo Haití, la isla hispaniola, sin embargo, tenemos ríos de la dimensión, de dimensión continental. Aquí tenemos, somos una bendición de Dios, aquí tenemos ríos como el río Yaque del Norte, el río Nizao, el río Yaque del Sur, que es todos esos esos tres, por ejemplo, se desparraman desde la cordillera central a a a puntos cardinales diferentes del país, uno al sur, el otro al al nordeste, y el otro al al noroeste. Fíjense ustedes, cómo nuestras cordilleras desparraman río por todos los lados, el río Sama mismo, que nace aquí, en la en la loma siete siete picos de Yamasa, es un río caudaloso, importante también un río de característica continental. Eso tenemos que preservarlo, porque sin agua no hay país. De nada vale que que seamos un país muy lluvioso, que que tengamos una alta pulbiometría, y una alta cantidad de agua cada año, si no somos capaces de retenerla, a través de los ríos, a través de nuestras montañas, de la de la absorción de nuestras montañas, o a través de presas que construyamos, porque yo siempre he dicho, las presas ocupan, las presas, aunque las grandes presas, verdad, que sepultan grandes bosques, son rechazadas por los ambientalistas, y nosotros mismos las rechazamos, pero aquellas presas que no implican lagos, que puedan sepultar grandes bosques, son necesarias, incluso para combatir la deforestación, porque cuando llueve, si la de, si hay deforestación, el agua va al mar, pero si hay una presa, la retiene, y la utilizamos para la agricultura, para la, para los acueductos, y para todo lo que sea necesario, el agua es fundamental, y el agua es vida, de manera que saludamos esa decisión del Ministerio de Medio Ambiente, de emitir esa resolución, prohibiendo la tala, y el transporte de madera, de todo tipo, en el territorio nacional. ¡Llévatelo!